Hace unos meses nos pidieron que les habláramos sobre un tema que nos afecta mucho, muchísimo a todos los millennials y son las benditas Afores. Así que si no quieren ser homeless después de retirarse, quédense con nosotros en Karen Mecubique porque les vamos a hablar sobre este tema. Para empezar, ¿qué son las Afores? Afore es una crónica... ¿Qué? Para empezar, ¿qué son las Afores? De acuerdo con información publicada por nuestros amigos de TechReview, Afore es un acrónimo que significa Administradoras de Fondos para el Retiro y nacieron hace varios años, en el 97, cuando Ernesto Zedillo, ese señor priista, gobernaba este país. El objetivo de estas Afores es administrar e invertir tu dinero para cuando te retires. De este modo, las Afores gestionan ese dinero para hacerlo crecer y que así tengan los recursos suficientes para cuando te retires, que hasta el momento la edad sigue siendo de 65 años. ¿Cómo funcionan? Cuando entres a trabajar por primera vez y te dan de alta en el IMSS o en el Issste, de forma automática se te va a crear una cuenta individual de ahorro. Recuerda que tú puedes elegir tu propia Afore, pero si no lo haces, no te preocupes, ya que en ese caso la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, te va a asignar una forma automática. El dinero que se va acumulando en tu cuenta de ahorro proviene de tres fuentes, tu trabajo, la empresa donde laboras y el gobierno. Si estás afiliado al IMSS, el porcentaje mensual de ahorro va a ser el equivalente al 6.5% de tu salario y si estás dado de alta en el Issste va a ser del 11.3%. Si quieres checar todo lo relacionado con tu... Si quieres checar cómo va tu Afore y cuánto tienes ahorrado, puedes entrar a la página oficial de la CONSAR o bien puedes descargar la aplicación Afore Móvil en donde puedes checar incluso de cuánto sería tu pensión mensual con base en lo que tienes ahorrado en este momento. ¿En dónde invierte en tu dinero? En este punto pasan dos cosas. La primera de ellas es que todo ese dinero que tienes ahorrado en tu cuenta individual es enviado a fondos de inversión, conocidas como CIEFORES. ¿Para qué? Pues para que este dinero esté siempre en movimiento y esté creciendo. La segunda cosa que está pasando actualmente es que la que habla de senadores aprobó una nueva reforma enfocada en hacer que tu dinero tenga mayores rendimientos, como mediante su inversión en nuevos instrumentos financieros. De esta forma las llamadas CIEFORES serán sustituidas de forma definitiva por las nuevas FIEFORES. Sin embargo, esta reforma aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados para que entre en vivo. ¿Y qué pasa con los trabajadores independientes? Aquí hay una buena noticia porque si eres freelance o aprendiste tu negocio por tu cuenta, sí puedes tener Afore al igual que las personas inscritas en el IMSS o en el Issste. La única diferencia va a ser que esa cuenta individual de ahorro solamente va a recibir el dinero que tú le metas, nada más. ¿Qué pasa si dejas de cotizar en el IMSS o en el Issste? En este caso, si ya te haces una Afore pero que a mes de trabajo y tu nuevo empleador no ofrece prestaciones, lo cual no está nada bien, ponte trucha porque en este caso vas a ser tú quien le meta dinero a tu cuenta individual de ahorro para que tengas una vejez con solvencia más o menos estable. ¿Cómo hacer para que crezca el dinero de tu Afore? En este caso no hay fórmulas secretas. La única opción es que tú mismo le metas dinero a tu cuenta individual de ahorro, en donde entiendes de conveniencia, en bancos o a través de la aplicación Afore Móvil. Y si te duele el codo, aquí te veo un dato que te va a motivar, tal vez. Según datos de la OCDE, cada mexicano se va a retirar con un promedio más o menos de 40% de su último sueldo mensual, lo cual es sumamente grave, ya que de esta forma no podrán mantener el estilo de vida que tenían. Para terminar, queremos saber en la zona de comentarios, si se pueden saber todo esto que les dijimos, ustedes ya hacen o van a hacer aportaciones voluntarias a sus Afores. Amigas y amigas, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, denle like y compártanlo con todo el universo. Y recuerden decirnos de quién crees, hablemos a quién creen que explique. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Hasta entonces. Bye, bye. Bye. Chau.